Hola, hola de nuevo mis dulzuras, bienvenidas a otro videito más en nuestro canal Cocinando fácil las dulzuras de Andy Para todas las chicas que son nuevas, yo soy Andy, para las que ya me conocen pues soy Andy El día de hoy les estaré dando la receta de como yo hago la pizza aquí en casa La receta que yo tengo es para un kilo de pizza Pero la receta completa la hago solo cuando quiero hacer bastantes pizzas Ya vemos bastantes personas en casa Hoy solo voy a hacer una pizza medianita para mi Andy, para mi esposo Entonces voy a hacer la receta que tengo pero una cuarta parte Y en la cajita de descripción les voy a dejar la receta, los ingredientes como es para un kilo Que pues te salen como unas 4 pizzas medianas de este tamaño, salen bastantes Pero pues el día de hoy yo estaré elaborando en este video solo la cuarta parte de mi receta Así que ya sabes, si te interesa revisar tu propia pizza en casa No te vayas y quédate a ver este videito Comenzamos con la vaca Antes que yo voy a necesitar para hacer esta cuarta parte de la receta para mi pizza Son dos tazas de harina todo uso, ya las tengo aquí Media cucharada de levadura seca en polvo Un cuarto de cucharadita de azúcar que ya la tengo aquí Y una pizca de sal, ahí pueden ver Azúcar y la sal Y la mitad de nuestra tacita medidora de un cuarto de aceite Y acá tengo ya mi agua y mi tetera tibiando Esa es ya conforme vayamos amasando vamos a ir viendo cuantas se necesitan Bien voy a comenzar haciendo aquí como una fuentecita en mi tazón con harina Voy a agregar La azúcar y la pizca de sal Y voy a agregar mi levadura también Voy a batir todo Todos los polvos Que se integren bien, bien, bien Que se integren perfectamente Y ya creo que se ha integrado todo Voy a hacer unos puentecitos en medio Y ahí voy a agregar mi aceite El aceite es el que lo que tengas en casa Bien que sea canola, bien que sea vegetal o de oliva El que tú tengas en casa Y voy a agregar ya un poquito de agua tibia Y empiezo a amasar Esto si tú quieres usar las manos Si quieres usar una espátula también se puede con la espátula Si no quieres asociarte las manos Y empiezo a amasar Va a estar bastante pegajosita Aquí voy a agregar un poquito más de agua tibia Voy a agregar así un poquito el agua Y sigo amasando Vamos a incorporar perfectamente bien Aquí ya no voy a agregar agua Ya está perfectamente bien Voy a agotar a mi masa, vean Así que ya lo voy a amasar Amasar, amasar, amasar Hasta Queda esta polivieta y glútea en la masa Voy a agregar un poquito más de harina Un poquito nada más Yo voy a agregar un poquito más de harina en mis manos Para empezar a despegarla La masa La masa Y la más grande Voy a agregar la masa Para que otra vez Pegas todo Atención Gracias. Y desde que despegué todo lo que más fue,llele las manos, yichtigamos las manos, mirando mis voy a secar perfectamente bien mis manos y voy a agregar aceite para seguir amasando y ahorita que se me pegue mucho más así y más fácilmente un poquito más de aceite porque siempre tengo que manejar los manos paso por todo el bol la masa para tratar de que se despegue hoy paso la mesa y coloco harina obviamente en la mesa para que no se pegue y voy a seguir dando amasalita amasalitas amasalitas travesitas tratando que no se me prepara nada a mí ni en la mesa tampoco amasalita amasalita estiro amasal estiro amasal y así con unos 10 minutitos que dura amasalita en la mesa es una ayuda a que el gluten de la harina crezca bastante la masada que le damos se desarrolla el gluten y pues la levadura hace su función también más fácil con el calor que le da nuestra mano a la levadura amasó 10 minutos nada más voy a comprar un poquito de bien la mesa porque ya se está pegando y amasalita solo estirar y amasalita estirar y amasalita vean que estiré ya más de 10 minutitos arme mi bolita bien voy a colocar un poquito también de aceite porque cuando leude no quiero que se me vaya a pegar todo el rediro todo el rediro que tiene el aceite y y vean el tamañito que tiene chiquito ahorita y ahorita que ya se va a su efecto la levadura les voy a mostrar ya que leude como queda como cuanto lo que crece yo para ponerla al lugar lo que hago es que coloco papel taping bol bien selladito así ya selladito y le pongo también una toallita encima para que guarde más el calor con el plástico y la toallita prendo mi horno a la temperatura más bajita que se pueda lo prendo por 15 minutos y lo dejo aquí encima mi horno va a estar calentando y por estas ranuritas va a sacar bien por esta ranurita saca el calor entonces ese calor le va a ayudar a mi masa si no tienes horno como este mío puedes ponerlo arriba de tu estufa y prender el horno igual a la temperatura bajita le estoy poniendo como en ¿qué será? como en 40 grados yo lo estoy en 50 lo voy a poner 50 grados yo lo estoy poniendo con este horno de la estufa 50 grados con este tazón encima tapadito y sale el calor del horno para arriba de la estufa eso te ayuda a que la levadura leude y pues haga su función más rápido se active más rápido así que la vamos a dejar por 15 minutos así que aquí la voy a dejar por de media hora a una hora y eso ya está a tu gusto dependiendo que tan acarrellas tendremos para hacer la comida esta nuestra masa voy a colocar 3 tomatitos los más maduritos que te encuentres a cocer en esta olla para hacer mi salsa puedes usar la salsa que ya viene hecha que venden en el supermercado si tú quieres pero a mí no me gusta mucho esa salsa así que yo habitualmente me gusta más bien hacerla y pues y pues lo coloco estos 3 tomatitos porque es una pizza chica si fuera para toda la masa el kilo de masa sí colocaría algunos 10 tomates para que me saliera bastante salsa pero solo es un cuarto de la receta así que con 3 tomates tenemos perfecto bien chicas ya voy a hacer mi salsa mis tomates ya están bien cocidos bien chicas voy a hacer mi salsa los tomates ya están bien cocidos vean bien cocidos así van a quedar bien chicas ya tengo mis tomates voy a aplicar un trocito de cebolla así que viene siendo como como un cuartito de una cebolla chiquita voy a poner también un minuto de ajo así y todo esto lo voy a moler en la licuadora puedes picarlo y acitronar la cebolla con el diente de ajo pero yo muelo porque a mi enano no le gusta para nada que tenga trozos la salsa pueden poner acitronar la cebolla y el ajo en el sartén que van a colocar la salsa yo la muelo todos los ingredientes porque a mi enano no le gusta tener que tenga trocitos así la salsa de la pizza entonces por esa cuestión yo la muelo pero si no tienes ningún problema que tenga trocitos de salsa pues perfectamente queda bien así tomar la cebolla finamente picadita y el ajo en el aceite y vaciar después el tomate pero yo lo hago así moliendo todo completo en la licuadora pero pues yo lo hago de esta manera moliendo toda la licuadora bien aquí ya tengo mis dos cacerolas con aceite en la voy a colocar el chorizo a dorar porque esto es uno de los toppings que le ponemos a nuestra pizza que voy a dorar en el otro tengo ya dos cucharadas de aceite calentando y es para freír la salsa así que aprovecho para empezar a preparar todos los toppings que llevan a nuestra pizza del enano no me preocupo tanto porque solo lleva salsa queso y peperoni para nosotros si nos gusta así como con otra gordita chorizo más cosas más agua y aquí ya tengo caliente el aceite voy a vaciar la salsa y pues la dejo aquí se fría la salsa voy a colocarle una pizquita esto es albahaca lo que acabo con el dedo de albahaca estas secas si tú la tienes fresca muchísimo mejor si tú tienes albahaca fresca en casa agrégale unas 3-4 hojitas y está súper rico yo me lo que hago conservar la tifresca así que por eso la conservo seca voy a agregar las vacas y voy a agregar una hojita de laurel para condimentar y una pizquita de pimienta negra una pizca de sal también y voy a agregar una cucharadita de vinagre balsámico y esta es la forma con la que yo salzono mi salsa le da un aroma y un sabor súper súper rico a la salsa de pizza y lo que más me gusta pues que son es una salsa natural no trae conservadores no trae si acaso pues nada más lo que es con los tomates para que para que los fertilizantes y eso a lo mejor pero pues es muchísimo más natural que la que ya viene preparada y ahí la dejo que hierva y se consume un poquito más para que espese un poquito más bien así está de espeso pero no está que espesa nada bien ya tengo la salsa bien ya espeso bastante bien ya la voy a apagar bien chicas después de una hora de reposo así vean aumento mi masita así que les digo que aumenta bastante de tamaño ahora voy a ocupar mi mesa otra vez aquí tengo yo ya mi molde especial para pizza este lo conseguí en walmart a 4 dólares así que está súper económico se lo recomiendo bastante yo lo utilizo para pizza también como charolita para las galletas me funciona bastante bien porque está alta para el tamaño de mi olito voy a tirar más salinita en la mesa bien la dividimos en dos voy a sacar colocar en la mesa para extenderla un poco más que vuelva lo voy a poner en mi molde y le voy a seguir saneando el molde uno más pun ahí está lo más sostenido que pude voy a empezar colocando el queso en la orilla toda toda la orilla y ya que tengo queso en toda la orilla voy a empezar a enrollar la orilla ya está listo relleno de queso y ahora se voy a aplicar la salsa voy a aplicar un poquito de salsa en medio de pedazo y la voy a distribuir con mi cuchara a todo alrededor de la pizza como es la del venano solo voy a aplicar un poquito de salsa porque él no es tan fanático de la salsa él es más el peperón y el queso aplicó así mucho queso el ingrediente principal es el queso y el peperón y nada más bastante quesito que quede bien de li de li vean ya que la bañé de quesito y vino y le voy a colocar allá el peperón y su pizza yo también lo que hago con un poquito de aceite barnizamos todo el borde yo hago esto porque me encanta que quede la pizza bien doradita del borde y bien la colocamos a hornear a 250 grados Fahrenheit o 130 grados Celsius durante 20 minutos o tanteando que ya esté doradita ya que ya está Gracias. Gracias. Ay, no venimos para acá. Ya. ¿Te va a llegar rápido y después? No sé. ¿El otro lado ya está? Me voy a bajar, pues ya. ¿A subir o a bajar? A bajar. En este va a bajar, ¿sí? Ajá. Bueno, todavía sigue. Cebolla en toda la pizza. Bastante cebolla. Chila morrón. Chilitos en vinagre. A traerle más saborcito a la pizza. Y lo voy a agarrar así el chorizo encima. Chilitos en vinagre. Chilitos en vinagre. Chilitos en vinagre. Y como les digo yo, me encanta que quede bien dorada, porque con el aceitito, que ya quiere el chorizo y un poquito más que le agregue, voy a barnizar bien bien todo alrededor de la masa, para que me quede bien doradita, bien crocantita, porque a mi me encanta que quede doradita, la voy a poner a hornear a 130 grados celsius o 250 grados Fahrenheit durante 20 minutos, voy a checar a ver como que quedan los 20 minutos y aparte le pongo un poquito más, y si no pues ya la saco para. ¿Qué tal? Dile a las amigas. Rico. Así que la vean chicas, bien doradita. Con la que chuma. Vean, súper doradita. Bien chicas, nos quedó nuestra pizza de pepperoni. Así que, mmm. No olviden abajito en la caja de descripción les voy a dejar los ingredientes para hacerla de un kilo y ahí cada tiempo que más o menos que ocupe. Yo hice una cuarta parte de la receta, me salieron las dos pizitas medianitas, como de seis rebanadas, con una cuarta parte de la receta, así que ya ustedes ven cuanto ocupan. Y pues abajito en la cajita de descripción también va a estar el link al grupo y a nuestras redes sociales, para quien guste apoyarnos en nuestras redes sociales, pues ahí abajito les dejo el link para que vayan y se suscriban y le den me gusta. También abajito del video está suscribirse aquí para el canal de YouTube, quien guste apoyarnos suscribiéndose si les gustan nuestras recetas, pues suscríbanse y compartan nuestras recetas. Para que esta dulce familia pues crezca un poco más, chicas, y así poderles compartir nuestras deliciosas recetas con muchísimas más personas. Y pues sería todo por el día de hoy. Besos, bendiciones y nos vemos el próximo video. Gracias, hasta la próxima, bye. Bien, chicas, así quedó la de chorizo, vean. Ay, súper rica, está bien calientita todavía. Súper, súper rica, huele riquísimo. Y vean. Mmm. Música 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 Música